Obviamente sí, estoy esperando a eso, a que salga una buena oportunidad. Ya lo he vivido en el Besitas como segundo, el tema profesional dentro de un banquillo y lo que quiero es ser primero lo antes posible. Son maravillosos, son muy apasionados, aman el fútbol, aman el que su equipo gane y bueno, yo creo que fue una experiencia maravillosa para mí y bueno, y ahora que lo he vivido con mi familia, también para mi familia. Vivir en Estambul es maravilloso. ¡Suscríbete al canal!